Bueno, campeón, vamos a ir despacito. A ver, a ver, posición... Tres... ¡No, cuatro! Bien, vamos, vámonos. Venga, venga, campeón, venga, campeón. ¡Toma! ¡Sí, funciona! ¡Perdona! ¡Eso es culpa mía! Sí, sí, ya voy. Posición cuatro, eh, tres. ¡Toma! ¡Dale caña! ¡Sí! ¡Ah, es increíble! Con el viento en la... ¡La chuleta! ¡Para! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, no! A ver, tienes que acercarte. Vale, no, 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 vuelve hacia mí. ¡Vuelve hacia mí! ¡Ah! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Venga ya!